Y trabajadores sumados a organizaciones sociales y sindicales se unieron en una masiva marcha para rechazar el leve aumento al salario mínimo. Más detalles en la siguiente nota. El sector está rechazando todo aquello que va en deprimento. Masiva fue la marcha organizada por trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales en rechazo al aumento al salario mínimo aprobado en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. La marcha partió del monumento al Divino Salvador del Mundo hasta el Ministerio de Trabajo. Como trabajadores estamos rechazando esos 20 centavos, esos 18 centavos que aprobaron para el sector cañero, de que eso es indigno y no podemos aceptar que se nos quiera pagar un salario de esa magnitud. Siguen violentando los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, pagando un salario de miseria, robando las cuotas del Seguro Social y las AFP, negando el pago de las horas extras, exponiéndolos a jornadas extenuantes de trabajo. Dijeron sentirse traicionados por los representantes del sector laboral. Estamos conscientes de que la situación en el país no es fácil, pero la gente que está haciendo estas propuestas en el Consejo de Salario Mínimo no representa a la clase trabajadora. Los bajos salarios obligan a muchos salvadoreños a poner en riesgo su vida en busca de mejores oportunidades fuera del territorio, ya que el salario mínimo actual no cubre la canasta básica. Eso quiere decir que cuando nosotros accesamos a un empleo, podemos tener buenas posibilidades, un salario, para que la juventud también se quede en nuestro país, produzca en nuestro país y no emigre a otros lugares que el famoso sueño americano, que sabemos que no es un sueño americano. Solo constatamos una vez más su doble moral y su discurso hipócrita que tienen. Las organizaciones sociales respaldaron la posición del Ejecutivo de observar el acuerdo pactado bajo la mesa entre el sector patronal y los trabajadores y calificaron el aumento como una burla para el sector que genera las ganancias de los privados.